El asunto de la energía en México es todo un desafío. Por un lado tenemos un país con un enorme potencial de crecer todavía más. En México, por la naturaleza de nuestra situación actual, tendemos a pensar en los problemas de la inmediatez, en los problemas de la hora mismo. Tenemos que hacer un cambio ahí, tenemos que hacer que nuestras generaciones que están siendo educadas en este momento tomen la conciencia de que tienen una responsabilidad a largo plazo. Vamos a tener que enfrentar situaciones de crisis, posiblemente de desastre, que ahora mismo todavía tenemos la oportunidad de hacer que cambien de curso. No solamente es una transición hacia otras fuentes de energía, también es una transición muy importante de cómo utilizamos esa energía, en qué la gastamos, cómo la gastamos. Vamos a pasar de ser la sociedad de fines del siglo XX derrochadora a ser la sociedad eficiente y responsable del siglo XXI. Este proceso de cambio, esta transición que se está dando, que está ocurriendo, encuentra a Conermex bien posicionada. Somos una compañía que tiene los recursos humanos y los recursos materiales para este cambio que viene. Con Conermex tenemos claro que estamos en un país que tiene enormes oportunidades. Tenemos en este medio trabajando a más de cinco años y una experiencia de nuestro personal que va más allá de los 20 años. No es cierto que las celdas solares sean una cosa para el futuro. No es cierto que las celdas solares necesariamente sean muy caras. Lo que sí es que hay que implementar las soluciones y ese es el trabajo central en el que vamos a ocupar a Conermex en estos años. Nuestra compañía piensa que el futuro es muy brillante. Somos muy optimistas al respecto. No es cierto que las celdas solares sean muy caras. No es cierto que las celdas solares sean muy caras. No es cierto que las celdas solares sean muy caras.